vamos a sacar los tamales vamos a sacar los tamales ahora María, te vas a tomar dos cafés tamalitos prietos no tía, pero me dijo Chavira me dijo ella porque a mi no me la tiró la directa déjame cuenta primero Chavira mira toda mi suela mucho bollo mi suela mira bócalo echarlo aquí que se queme aquí echarlo ahí que se queme mira déjame ir a basurar cuando quieras ay si bócalo recoge la ropa porque la caja es serena no la venía tarde pues para el día aguántalo no 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 no